Hola a todos bienvenidos a mi canal el día de hoy les traigo como tener objetos exclusivos del modo creativo y más, solamente cosas que no podrás encontrar en el creativo, perdonen porque no podía subir videos de Fortnite, es que se me bugueo el programa y no pude grabar pero ahora está arreglado. Les dejaré el código de la isla en la descripción pero tienes que ver porque yo te muestro como salir con el celular del creativo fuera de tu isla. Ya cabros ahora tienen que poner la isla luego marcarla con el botón que marcas las ubicaciones. Y ahora te devuelves a la central y vas a tu isla de la que tienes puesta en mi caso, yo tengo un Zone Wars en progreso que está bastante bueno más adelante, ustedes podrán jugar conmigo esta isla si llegamos a los 300 suscriptores jugarán en mi Zone Wars. Por si acaso en esa configuración que me metí del audio no es parte de lo del creativo solo estaba desactivando el micrófono XD. Ya miren me metí en mi isla de las que les hable, tienen que ir a esta parte de la isla, bueno en la parte que es más cercana en donde puse la ubicación. Ahora tienes que traspasar el límite de la isla y no caerse como yo XD. Bueno primero tienes que ir a mis isla, tienes que estar en modo de juego en donde dice ubicación de aparición después de la partida. Lo tienes que dejar como en mi configuración o si no no funciona ahora tienes que estar traspasando un poco el límite de la isla. Y tienes que iniciar el juego y apenas lo inicies lo tienes que finalizar. Bueno, llegó el minuto del spam, si anulas la suscripción, te irá muy mal el resto de tu vida. Pero si no la anulas te irá muy bien así que yo que tú me suscribo y activo la campanita. Y como decía tienes que finalizar. Y ahora como ves automáticamente te vas a donde marcaste. Ya miren cuando llegan ustedes sacan el teléfono y van escogiendo que cosas quieren. Ojalá que me inst�e en cuanto a tu transmisión porque no yo quería diré que te vas a darnos esa completa. Ya está listo derecha. Oh, pero lo llame cerca de aquí. Y ya está listo... Yaatchito. Hay que sacar a tu человека al teléfono y te ponen entonces. Yaad. Los llamvidos. Ya listo después de que escogen entran a la isla y se devuelven a la central y van a su isla. Y listo amigos ya tienen los objetos que ustedes querían, lo bueno de esto que si algún amigo tiene una isla y te da los permisos, también esos objetos que escogiste los puedes poner en esa isla. Ahora me voy a mi otra isla que está muy buena para jugar PvP, también más adelante podrán jugar en esas islas. Y ahora me despido espero que les haya gustado suscríbanse a mi canal chao.